Hola, estas son unas tartaletas muy fáciles de manzana que he visto en internet. Yo las voy a atunear y les voy a hacer primero un almíbar con 4 cucharadas de agua, 2 cucharadas de mermelada de melocotón y media cucharada de azúcar. Esta es glass pero puede servir normal. Entonces las vamos a poner al fuego para que se vaya deshaciendo la mermelada y le voy a añadir un poquito de canela. Se lo puedes añadir en polvo si quieres. Eso depende de que te guste o no te guste el sabor de la canela. Y luego lo vamos a dejar hervir bastante porque debe de quedar jugoso, ligero, pero no gelificado. Y una vez que ya está un poquito pastoso lo quitamos. Mientras tanto vamos a pelar una manzana reineta. Yo prefiero siempre la reineta. Una vez que esté empelada la vamos a partir en 4 trozos. Le vamos a quitar el peciolo y la vamos a partir muy fina. Mientras más finas te salgan mejor para que después se puedan enrollar bien. Abrimos una plancha de hojaldres. En este caso es de la del Lidl, del baque. Y vamos a ponerle una tirita, una cucharadita, incluso menos. Muy estiradita a lo largo de cada una de las tiras. Que a mí me han salido 7. Una vez que están así vamos a ponerle la mitad de la tira. Esa es la minita fina de la manzana reineta que le da un sabor siempre más dulce y al mismo tiempo un pelín ácido. Yo creo que es la manzana que le va a la tarta. Si no tiene, pues bueno, puedes usar cualquier otra, alguna que sea más espectacular. Pero la textura de la manzana reineta, que es más blandita, se permite mejor. Así lo enrollamos, como estamos viendo. Y la vamos a poner en este molde. El mío es pequeñito. Puedes ponerla en una más grande. Y entonces es el momento de pintar las hojas de la manzana. Pintarlas con el almíbar que hemos hecho anteriormente. Se va a salir un poco el líquido, pero no importa porque ese líquido se carameliza y le da un sabor mucho más bueno a las tartaletas. La metemos en horno a 180 durante aproximadamente 20 minutos. Tienes que estar pendientes porque cada horno es distinto. Ahí vamos viendo cómo va bulliendo ese almíbar que se va pegando a las hojitas de las flores de manzana. Y finalmente, cuando ya está frío, es importante, tiene que estar frío, pues sacamos las tartaletas.